¡Suscríbete al canal! Para no desubicar a la gente, para no desorientar a la gente. Doctora, lo que nos llama la atención en estas últimas semanas, muchas ofertas de medicamentos, principalmente aquellos que son necesarios para atender a pacientes graves con COVID, precios que se triplican de los precios originales, muchas estafas también, las redes sociales que juegan un papel importante en todo esto. Coméntenos, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Qué se está haciendo al respecto? Todo eso ocasiona la especulación y se ha visto que algunos medicamentos han sido comprados hasta en 5 mil bolivianos, me refiero al Rendecivir, ¿no? Cuya cantidad requerida es por lo menos de 10 ampollas por paciente. En algunos casos utilizan 6 según la gravedad. Pero sin embargo, imagínese, comprando a 4 mil, 5 mil bolivianos cada ampollas, pobres familiares, ¿no? Y no solamente se trata de ese medicamento, se trata también... Y eso, permítame, 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 doctora, ese monto que nos da usted de 4 o 5 mil es bajo porque tenemos conocimiento de que han pedido 7 mil, 9 mil bolivianos o más incluso para este Rendecivir. Habitualmente, ¿cuánto tendría que ser el precio de este medicamento? Yo he comprado para mi hijo y he pagado 870 bolivianos. Imagínese, imagínese, se triplica 5 veces más, 6 veces más su precio. ¿Se puede hacer algo con esto, doctora? Imagino que en las farmacias, sí, en la venta con precios elevados en farmacias. ¿Qué hacemos con las redes sociales? La FECC está trabajando en esto, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, con las redes sociales es función de ciberpolicía, de la FECC, a través de su servicio de inteligencia, el realizar la investigación correspondiente. Nosotros encontramos en flagrancia, eso significa sanción para la farmacia. ¿Y por qué no decir clausuras cuando el caso ya es gravísimo y está dañando la economía de una manera terrible a los familiares del paciente que está hospitalizado? Existe otro medicamento cuyo monto ha sido cancelado de 25 mil y 30 mil bolivianos que traen de la ciudad de Santa Cruz. Es otro medicamento que requieren por lo menos de unas tres ampollas. Entonces, yo conozco casos donde la gente realmente está desesperada buscando este inyectable que cuesta 25 mil y 30 mil bolivianos, la ampolla. Más de 10 mil dólares, imagínese, en tres ampollas, más de 10 mil dólares. Es una locura, doctora. Para uno, muchas veces llegan a morir, ni siquiera les sirve. ¿Por qué? Porque han llegado de manera tardía, han encontrado de manera tardía o finalmente no es el producto que realmente requiere la patología que tiene el paciente. Y a veces, además, doctora, estos productos, estos medicamentos requieren un trato muy delicado en cuanto a la cadena de frío que no se debe cumplir en muchos aspectos por la premura, por traer el medicamento como sea, por vender, porque no son personas que conocen precisamente del tema de la cadena de frío. No son profesionales en muchos casos. Eso también hay que tomar muy en cuenta, ¿no? El producto que cuesta, que actualmente están comprando 25 mil y 30 mil bolivianos, requiere refrigeración. Una vez rota la cadena de frío, ese medicamento deja de ser. Entonces, hay que tener mucho cuidado de dónde uno adquiere. Imagínese cómo lo transportan. ¿Realmente será el producto genuino? ¿Será el original? ¿O es que son falsificaciones? Eso es lo que se tiene que ver. Y aquí yo pienso que juega un rol muy importante también las autoridades nacionales, ¿no? Al parecer, estaban gestionando para el ingreso del Frente Civil, pero no tengo idea hasta qué punto han podido lograr este objetivo. Lo que es con el otro producto es humanamente imposible. No es viable esto, ¿no?, de poder conseguir el ingreso, puesto que los costos son también elevados. En importadora, el otro medicamento cuesta ser casi 7 mil bolivianos. Si están triplicando hasta en 20 mil, serían casi unos 300% de ganancia que piden los especuladores. Bien, es muy delicado, a ver, primero conseguir el medicamento, que sea original. Y si encontramos el medicamento original, que esté bien manipulado, que se haya respetado la cadena de frío. Cuidado, cuidado que le estafen, cuidado que usted deposite sin ver el medicamento y no le entreguen nada o le entreguen algo que no es y no vuelvan a aparecer más. Esto se ha estado dando a diario en las redes sociales. Piden grandes montos, piden un adelanto o el depósito completo y que después van a enviar el medicamento. Y nunca llega el medicamento, son estafas. Y ojo, que si una farmacia es sorprendida en flagrancia, será clausurada, dice la responsable, la jefa de farmacias del CEDES. Gracias por su tiempo, señora Gamacho, estaremos pendientes a todo lo que sucede. Quiero aclarar una situación, que mediante las redes sociales están mencionando lugares donde realmente no existe el producto. Entonces, están mencionando importadoras que no traen el producto, están mencionando laboratorios que nunca han fabricado el producto. Entonces, las personas, la gente se tiene que dar cuenta de esta situación y no dejarse engañar. Yo pienso que de tanto realizar los comentarios mediante los medios televisivos y demás, tienen que tomar conciencia y no dejarse engañar. Por favor, no están haciendo ningún bien a su familiar, al contrario, no se sabe el tipo de medicamento que están inyectando. Si este producto sirve, no sirve, es falsificado, que es lo que está pasando. Por supuesto. Recomendaciones muy importantes. Gracias, gracias, doctora. A tomar muy en cuenta, sabemos que en la desesperación podemos ser víctimas de este tipo de estafas. A tener mucho cuidado y a revisar todos los antecedentes de la persona o la importadora que le está ofreciendo el medicamento. Gracias. Hemos conversado con la jefa de farmacias del CEDES, Aleida Camacho. Continuamos.